CXO Community Vínculos Vínculos Un programa para informar, formar y transformar Vínculos Otra manera de percibir la realidad Con la conducción de Gabriel Barbeito Vínculos Responder individualmente a todos ustedes Aquellos que quieran mandarnos algún comentario Con los mails serán respondidos individualmente Y esto realmente hace nombre al programa Vínculos Bueno, bienvenidos, estamos juntos Estamos charlando de algo que queríamos charlar Desde hace tiempo y esperemos encontrar el espacio Para poder desarrollarlo Hoy vamos a conversar Sobre un tema que creo que nos puede interesar a todos Y le dimos por título, las trampas A los que quieran mandar mensajes lo pueden hacer a www.fmaprender.com.ar Sección mensajes Mi nombre es Gabriel Barbeito Y vamos a comenzar el programa A ver, las trampas ¿Qué se entiende por trampa? Me pareció interesante hablar de este tema porque venimos recorriendo Algunos caminos donde nos vamos a ir conociendo un poco más Y aquellas cosas que tienen que ver con los contactos, con las redes Introducción que hicimos en el programa anterior Daba para mucho más Cada cosa que hablemos da para mucho más Por ejemplo ¿Por qué las redes se llaman redes? Las redes sociales ¿Por qué la red de Facebook se llama red? ¿Qué quiere decir red? A ver, ¿la red para qué se utiliza? Se utiliza para atrapar Atrapar tiene la misma raíz etimológica que trampa También la red sirve para distanciar, es un límite En esta excepción Una red como la de tenis Divide a dos equipos O a dos competidores Que están enfrentados uno al otro Pero sin contacto O en el volei O en cualquier deporte Pero es un perímetro, es una frontera Es dicotómico como la vida Pero la red no acerca En este caso distancia Entonces, ¿por qué las redes se llaman redes? ¿Ustedes creen que es casual? ¿Por qué no se llaman vínculos? Claro Para tener un vínculo Primero necesitamos un contacto Pero no caigamos en la trampa De no entender la esencia de las cosas Les doy una reflexión El día que uno descubre su esencia Todo lo que se desea Viene a uno A ver ¿Cuáles son las trampas en las cuales caemos? A veces ignorándolas Y a veces no entendiendo Que todo esto forma parte de un juego Que no elegimos El cual jugamos Del cual no podemos salir Y en el cual no podemos ganar Hoy tenemos como invitado A un amigo Como todos los invitados que van a ser amigos Porque por eso se llama vínculos el programa El otro día decíamos que acá no tenemos currículums Entonces no somos enemigos de los currículos Al contrario Pero somos personas ante todo Somos individuos Mi amigo se llama Daniel Piazza Se los presento a ustedes Está acá a mi izquierda Circunstancialmente podría haber estado a mi diestra Pero si en vez de la izquierda Y mi diestra fuera a la diestra Él estaría a mi siniestra Palabra que tiene otra connotación Bienvenido al año del programa Muchas gracias ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien se lo dirá Yo estoy muy bien Contento de que estés acá Con nuestro programa al aire Para acompañar a la gente que nos escucha Y con la que esperamos interactuar Si pudiéramos sacarnos las máscaras Y reconocernos un poco Entonces entenderíamos que todos padecemos los mismos problemas Tenemos la misma alegría Vos sabés Daniel Que además es un placer que estés acá Gracias Recuerdo una palabra que decía Algo que decía Jorge Luis Borges Cuando escribía hablando de Shakespeare Que decía que El vertiginoso momento Del coito Todos los hombres son un hombre Porque hay algo que es un patrón como genético Que todo nos emparenta Totalmente El programa anterior Nos hicieron consultas sobre situaciones personales Algunos mails nos han llegado de manera individual De gente que tiene malestades en su trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Y esto se multiplica Cada uno que nos escucha Se multiplica por mil La transpoblación de la solución para algunos es la de muchos La opinión de alguien Favorece a otros Y tal vez vos y yo seamos un medio Dani, como para que alguien escuche Lo que alguien nos comente Y encontrar una salida Para lo que podría llegar a ser una trampa Que tal vez no lo sea Vamos a eludirla, dale Bien Decime Dani ¿Qué es lo que pensamos que podría llegar a ser una trampa en la red social? Bueno, la trampa en la red social primero es Es el engaño Es el pretender ser Para poder captarte una voluntad Para poder captarte un deseo insatisfecho Para poder manipularte Bien Para poder de alguna manera O sea, llevarte a hacer lo que indirectamente yo quiera Es tan impersonal y es tan frío Que muchas veces la gente en su soledad Busca en esa red social un contacto que cree que le va a dar aquello que le falta Cierto Y en eso que aquello que le falta Tenés el iniscrupuloso que está del otro lado Que aprovecha de Esa carencia que a veces Se tiene, que todos tenemos En definitiva Bien o mal La vida misma Te premia y te castiga Y en esa parte de los castigos a veces están esas carencias Entonces generan ese vínculo ficticio Porque no hay una posibilidad de poder vernos como nosotros hoy Que estamos viendo nuestros gestos Que estamos Diciéndonos sí o no Con algún gesto corporal Ahí no lo tenés Vos decís que un parpadeo O el dilatar de una pupila Vos me hacés acordar de algo maravilloso que es esto Las malles Cuando amamantan Tienen las pupilas dilatadas Porque se comunican con sus hijos Que también la tienen Exacto En el mismo estado Los enamorados Dicen Dicen Se les dilatan las pupilas Porque es algo que no engaña Que no miente O como era el dolor de estómago Esas mariposas en el estómago Esas mariposas en el estómago Claro Que boletean por ahí Claro Inclusive Uno cree que mucho a través de los contactos que tenés con estas personas Que buscan un refugio O que buscan un consuelo en una red A veces lo siente A veces lo siente A veces lo siente en lo que el otro escribe Y que no son solo palabras Porque no te pueden escuchar el tono de voz Que interesante lo que decís Dani En toda la informalidad formal Que tiene este programa Te quiero comentar una experiencia Una vez hicimos un trabajo periodístico De sociología Hace unos años Sobre redes sociales Para eso nos anotamos en las redes sociales Y estuvimos observando Algunos mensajes Particularmente Quiero comentar este Que me llamó la atención Poderosamente la atención Era un mensaje De una persona que provenía del campo Así se declaraba Como se llena su perfil Todos sabemos como se llenan los perfiles Este se declaraba Como una persona del campo Rústica Fuerte Comprometida con la vida Al cual las cosas No le habían ido muy bien Que además En su afán de superarse Había sido gasista Matriculado Y que buscaba a una persona Para cuidar Y que lo cuide Y lo llevara el resto de su vida A un término feliz Me hizo acordar A los cuentos del principito Y todo eso Bueno Haciendo un estudio Un poquito más profundo Nos dimos cuenta Con la periodista Que estábamos trabajando Que esta persona Había escrito En algunas En algunos párrafos No más de 10 La misma palabra Con distintos errores De ortografía Mira Un gasista Que escribe gasista Con C o con S Primero Y después Lo vuelve a repetir Al revés Y haciendo un análisis Un poquito más profundo Del microtexto Del mensaje Nos dimos cuenta De que esta persona Estaba buscando a alguien Para que lo mantenga Ni más ni menos Ni más ni menos Y es muy probable De que esta persona En el trabajo Es discernir Y entender Y vínculos Es un programa Para percibir Otra realidad Lo notable fue Que esta otra persona Tal vez haya tenido Su objetivo Tal vez ahora tenga Algunas personas Que se le hubieran acercado Por este mensaje Como vos decías Inescrupuloso Y que probablemente Lo hubiera Hecho feliz Pero un objetivo Estaba planificado No fue casual Cuando uno quiere Esforzar la casualidad Creo que no No le sale muy bien ¿No? No Aparte Además debería ser Un profesional De eso Exactamente Para que sea Para poder detectar Cuáles son Esas vulnerabilidades Porque vos tenés La posibilidad De elegirlo Cierto Vos sos el cazador Y vos estás dirigiendo La pieza Para cazar Claro Vos decís Que es un predador O sea Hay predadores sociales Totalmente Y como lo distinguimos Para la persona Que está sola Por ejemplo Para la persona Que está sola Y tiene toda la intención De conocer a alguien Y lo hace con Con la mejor buena intención Con la mejor buena intención Claro Abriéndose Primero que se abre Como persona Primero que se abre Como persona Y cuando la otra persona Se abre El inescrupuloso Tiene la habilidad De empezar a jugar Un poco Con Esas puertas Que vos vas dejando abiertas Bien Y cuando vos dejás Esas puertas abiertas Al inescrupuloso Empieza a ver Cuáles son Esas carencias Que vos tenés No necesariamente Tiene que ser un profesional Que lo hace Es un profesional Sin título Si Puede llegar a ser Un intuitivo Totalmente Hay gente con mucho Poder de intuición Muchísimo Poder de intuición Estamos hablando De las trampas Y ahora con Con Daniel Estamos conversando Un poco con ustedes Zulma del congreso Nos dice Hola chicos Tengo 41 años Y sinceramente No quiero conocer a nadie Por el momento Creo que el amor Es un sentimiento Que viene solo Sin buscarlo Mi opinión Zulma ¿De qué amor estamos hablando? A ver La amistad No es menos misteriosa Que el amor Esta charla que tenemos No es menos misteriosa Estos vínculos Entiendo que estamos orientados A hablar de un amor De pareja ¿No? Creo que foco Le ponemos a veces A todo esto Y tal vez No vemos El alrededor No sé Si estoy Dino cierto Pero podrían responder La participación De ustedes Es importantísima Para esta audición A www.fmaprender.com.ar Sección mensajes Pueden escribirnos Lo que se les ocurra Creo que vamos a estar Mucho más cerca De una situación Que tenga que ver Con el emparentamiento Esto de las redes De Dani Que estábamos hablando Cuando nos metemos Y vos vemos Que hay gente que A vos te parece que Una pregunta Que le hacía otra idea A una persona En otro contexto Yo le preguntaba Si ella era demandante O era Rechipe Recipiente ¿No? Entonces la persona Puede contestar Lo que le sale por impulso ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece Que es la mayoría De la gente? La mayoría de la gente Es La que espera recibir Lo que quiere dar O la que da Creo que es la que espera recibir La mayoría La que espera recibir La mayoría La mayoría Y en función de que Hay alguien Que espera recibir Está aquel que Pretenderá Bien Y aquel que Hace la trampa Sabedor de Que hay gente Hoy hay Dentro del contexto General Sacándolo inclusive En las redes Nosotros esto lo vemos Si vamos a tomar un café Y lo ves Cuando te pones A estudiar un poco El comportamiento De cada uno Cuando toman el café Aquel que quiere hablar Con el mozo Porque necesita Descargarlo El típico taxista ¿No? Que uno dice Es el psicólogo Del camino En el cual recibe Un montón de estas cosas Lo ves en el supermercado Cuando la gente compra Mirás como va comprando Cada uno Y demás El inescrupuloso También lo hace Lo hace por Estoy seguro Y estoy de acuerdo De lo que decís De hecho te digo Que la construcción Del amor Y el romanticismo Es una necesidad básica Para el ser humano Totalmente Por eso Con lo que decías Zulma Digo bueno Está muy bien esto Pero hay muchas clases De amor ¿No? Seguro No debería Zulma Creo No debería ¿Por qué negarse A la oportunidad De hacerlo? Quizás Zulma Puede haber tenido Algún desengaño Por algún traposo Y ella Formó ese concepto Y a partir de ese concepto No lo busca Y cree que puede llegar solo Yo creo que si tampoco Te abrís A la búsqueda No lo vas a ganar No va a llegar Zulma Nos encantaría Que nos contestes O que interactúes Con nosotros Para darnos Una opinión Sobre lo que estás diciendo ¿No? Realmente sería Muy interesante Bueno A ver Con esto de las redes Que estamos hablando ¿Cuál es la impronta Que le puede dar A una persona A una relación Por internet? ¿Qué es lo primero Que buscaría Daniel? ¿Qué te parece? Infidelidad ¿La? Infidelidad ¿La infidelidad? Hablando de sentimientos La infidelidad De hecho Cuando vos lo ves Y hace poco apareció Y casualmente Argentina es uno De los países Con más consumo De una red Con un sitio Que es para infidelidad Infidelidad Qué palabra fuerte ¿No? Sí La sociedad La trampa Sí También acá No es que Como este programa Tiene que ver mucho Con Todo lo que se piense No tiene que ver Con un dogma Y este es un programa Para pensar O por lo menos Para compartir ¿No? Con todos los oyentes Lo importante es Donde uno tiene También la trampa De la educación ¿No? Probablemente Los que tienen Una edad promedio De la vida Este Han educado hijos Que han nacido Leyendo cuentos Donde terminan Los cuentos Con un final feliz Con un final feliz Pero ahí empieza La historia ¿No? Y vivieron felices Y comieron perdices Bueno, claro Hace poco En un concurso De Madrid Dani Este Proponían Que enviáramos Este Trabajos Donde termináramos Los cuentos Del final feliz ¿Cómo es la vida? ¿No? Te imaginas Imaginas El príncipe De la cenicienta Diciéndole ¿Pero dónde estás? Que no llegaste ¿Te fuiste sin avisarme? No, o aquella La bella durmiente Que fue Que la despertaron Y que después dijo Y esta es la realidad Claro Y estoy acá O el beso Después del sapo Lo convirtió En su príncipe azul Y el príncipe azul Dijo Bueno, listo Gané y me fui O el príncipe Se convirtió En un sapo ¿No? Sí Fue el sapo Que nunca lo fue Y el sapo De su encanto Claro Carolina del congreso Nos dice Bueno, la verdad Parece que A la gente Le cuesta mucho Relacionarse Y sacarse las caretas Es cierto, Caro Y otro día Hablábamos de máscaras No sé si escuchaste Otro programa Pero no hace falta Sacarse las caretas Todos tenemos El miedo al rechazo El miedo a la aceptación Son las máscaras Que usamos Para convivir En la realidad Y ahí tendríamos Que plantearnos El poder de la sonrisa El poder de la actitud Todo lo que hacemos Y Dijo Penagüer Genera algo Entonces No es lo mismo Salir a la calle Bien predispuesto Que dejarse alterar Por las cosas ciudadanas Que nos pasan Todo el día Alejandra de Palermo Nos dice Hay que tener Mucho cuidado Con los chicos Porque algunos Degenerados Se hacen pasar Por chicos En los chats Y Facebook Para conocerlos Otro tema Si Alejandra Es otro tema Lo vamos a tocar Otro día Me parece sumamente vital Que hagas esto Hay controles parentales Para las redes sociales Para las redes sociales De Facebook Para el que no lo sepa Les propongo Que nos manden Un mail particular Nos pueden hacer Cualquier pregunta Al programa Donde tienen la opción E-mails Pero es cierto Esto es un tema De pedofilia Que está siendo investigado Y bastante Certeuramente Por autoridades nacionales Así que Desde ya Podemos Tener Mucho más contacto Con esto Para ver Como decía La inquietud tuya Puede llegar a ser La de muchos Alejandra Y sería un placer Poder contribuir A que esto no ocurra Bueno Estamos acá con Daniel Conversando sobre Las redes Y sobre Algunas cuestiones Que tienen que ver con Cómo estamos buscando gente Y qué es lo que nos hace El encontrarla o no Cuando encontramos gente Dani ¿Te parece a vos Que puede haber Un desencanto Porque no encontramos Al ser deseado O porque Nuestra expectativa Es superior a la realidad Esta es una vieja fórmula ¿No? Sí Satisfacción es igual A expectativa Menos realidad La realidad es que A veces yo creo Que las expectativas Son muy subjetivas También Porque depende también Un poco de Cómo vos Te fuiste No solo educando Sino también Relacionando con otros Y eso De Esa imagen Del príncipe azul Por ejemplo Muchas veces Te golpea Sobre todo Sabiendo de que Detrás de eso Hay una realidad De que hay un ser humano Y todos tenemos errores Y todos hemos caído A veces en el error Todos hemos caído Sin quererlo O a veces Mimo provocado por uno ¿No? Hay Hay mucho De esto De una subjetividad De la gente Buscando un ideal Que no lo tiene Tampoco en otros aspectos Porque no todo es el amor Si no termines el trabajo Son tus amigos ¿Nos duele ver la realidad, Dani? Es decir Hay mucha gente Que sí Nos duele ver la realidad Y en las construcciones Intellectuales Muchas veces golpea Muchas veces golpea Y hay personas Algunas de las Bueno Les aclaro a los oyentes Que con Daniel tuvimos La oportunidad Y yo el orgullo De participar en una conferencia Que vimos hace poco juntos Entonces hablamos De características Y atributos Que tiene cada una de las personas Alguno de estos grupos De personas Habitualmente Se construye una realidad Esto es No ve la realidad Que le ocurre Sino que es una mera Construcción Es una forma De eludirla Entonces, Dani La decepción puede venir Porque uno se imagina Una realidad Que no va a llegar nunca Es decir Busca el fracaso Inconscientemente O la realidad Es directamente Muchos le temen al fracaso Como le temen al fracaso De alguna manera Creen una Una Digamos Una vida virtual Una Idealizan Algunas cosas Que Al entender de muchos Idealizarlos No está bien No está bien Porque Todos van a mostrar Ese lado humano Y cuando vos ves El lado humano Viene el desencanto A veces ¿Por qué? Porque nadie es perfecto Ninguno es perfecto Y cuando vos construís Esa famosa frase Cuando éramos chicos Construyes castillos En el aire Quizá no está mal Ser soñador Pero también No tiene que estar viviendo Con la realidad Y la realidad dura Es dura En muchos aspectos Porque no todo Es un camino Que sea fácil De transitar También También el soñador Es soñado Totalmente Entonces en este juego De espejos El soñador Encontrás tu par Como se dice en psicología En psicología criminal Encontrás ese par psicológico Los pares psicológicos Los pares psicológicos Bueno Daniel mencionó una palabra Que es psicología criminal Y no vamos a andar en el tema Le proponemos Que nos manden mensajes Por favor A www.fmaprender.com.ar Sección mensajes Y poder tener Una mejor interacción Con todos los que tenemos Alguna problemática en común Estoy seguro De que todos tenemos Alguna problemática en común Y un constitutivo Todos estamos acá Por alguna razón Después veremos cuál es A ver Fabián Almagro Me dice A mí me pasa Que la cepilla Cuando conocí Más Es muy difícil Sin los blancos A la persona Yo no sé Si esto parece Un lenguaje encriptado Pero Fabián Te propongo Te propongo Que nos mandes Un mensaje de vuelta Para que los podamos Leer un poco más También Nos dicen Que las sociedades A veces nos ponen En jaque Enrique de Barracas Las sociedades Nos pueden poner En jaque Pero A ver En este ajedrez En este ajedrez Elegimos jugarlo O no Hay cosas que sí Hay cosas que no Veníamos hablando Gani antes Que hay cosas Que no podemos evitar No podemos evitar Un corte de calle No podemos evitar Que eso te mande Pero hay maneras De tolerar algunas cosas Hasta donde la tolerancia Sea razonable ¿Verdad? Inclusive Alejandro Enrique Mencionaba que No perdamos el respeto Exactamente Que creo que es un poco Esto que estás diciendo En cuanto a A lo que corto A lo que me tengo que adaptar Con lo que tengo que convivir Cosas con las cuales No, bueno, buscas Y es parte de esa realidad Que vos no querés Y por otro lado También Es parte de lo que uno No espera Sobre todo El respeto Y hay algunos adjetivos Más que yo aplicaría Fíjate que Hay palabras Que son maravillosas Por ejemplo Solidaridad Solidaridad ¿Qué más? Comprensión Comprensión Ponerse en el zapato Del otro Mira, yo te iba a decir El lugar del otro Pero esto debe ser empatía Totalmente Debe ser empatía ¿No? A ver Si o veis Porque a veces Se nos da la empatía Por las cosas Que uno va viendo Que vamos viviendo Y cuando vos pones esto Cuando vos mencionas El tema de vínculos Que podemos Poner infinidad De vínculos A veces ¿No? De reales Vínculos virtuales Vínculos que sean En distintos ámbitos Estas cosas Se generan Por sí solas Eso también Quizás vaya un poco A lo que nos decía Esa oyente Que Ella no lo busca Lo espera Bueno Siddhartha decía Si deseas algo Profundamente Esta es la filosofía Budista de Oriente De lejano Oriente ¿No? Que mágicamente No es el cercano Oriente Porque alguien descubrió Algún día Que había un Oriente Mucho más lejano Que el que estaba cercano Esto está en conferencias Es maravilloso ¿No? Las culturas del Islam Y las culturas budistas Pero es verdad Uno tiene que dar El primer paso Y esperar Y esperar Implica Sabiduría Paciencia Liberar Estos trastornos De ansiedad Que a veces nos hacen Esperar algo Ansiosamente Y a veces incurrimos En la misma ansiedad En esto Como yo te preguntaba antes Esto de Que nos pone en común Y nos genera empatía Imagina En dos palabras maravillosas Que son griegas Que son cosmos Y caos A ver Algo puede ser un caos Que es Para los griegos El dios del vacío Y limitado Y tener un cosmos En su alma Que es armonía De ahí viene la palabra Cosmética ¿No? Cuando una mujer se pinta ¿Qué es lo que hace? Ponerle cosmetología a su gara Buscar orden Armonía ¿Puede uno estar armonioso? Sí Bien Sí, se puede Es decir ¿Podemos buscar en redes sociales? ¿O podemos buscar en redes sociales? Creo que nosotros hablamos de armonía Un poco por las experiencias vividas Y que lo hablamos Y esto A veces los oyentes Solo tienen este espacio Para poder escucharlo Pero a veces Detrás Es todo un detrás de escena también Cuando nosotros hablamos De qué cambios hemos tenido Nosotros también en nuestra vida Buscando esto de armonía Y si se puede Si la armonía se puede Si está Se puede llegar Se puede tener un cosmos Aun cuando el alrededor Sea un caos Totalmente Y bueno Tenemos pistas para todo esto ¿No? Leo de la Plata nos dice Que la gente está Bastante idiotizada Con el tema de las redes sociales Encontras idiotas Que te dicen Que tienen más de 5.000 amigos Y uno junta 3 Para salir un sábado ¿Qué es cierto? Leo lo que decís No tiene más de 5.000 amigos Tiene un número de la pantalla Y punto Pero por desgracia Mucha gente adulta Piensa así Y esto Corroe la sociedad Generando idiotas útiles Y no tanto Que pululan el recorre En nuestras calles Desparramando Una desdichada ignorancia Muy bien redactado Leo Creo que Hablo por Dani Creo que vamos a coincidir Te voy a dar Un comentario Leo Estoy totalmente de acuerdo Con vos El día del amigo La única verdad Es que yo tengo Un amigo acá al lado A mi Siniestra No a mi diestra Esta es la única verdad Que tenga un millón de amigos Y otra cosa más La palabra idiota Viene de idea Y cuando Platón La refería Hablaba de gente distinta Pero porque era pensante Tenemos que respetar También a los pensantes Yo preferiría En lo sucesivo Y solamente en opinión Leo Es decir, hay gente Hay gente que está equivocada Y vamos a ser más respetuosos Porque idiota en realidad Alaba a alguien Y lo podemos entender De Platón Cualquier persona distinta Distinta realmente Va a ser rechazada De inmediato Aunque sea brillantemente distinta Gracias Leo Por tu mensaje Espero que nos manden Más mensajes todos Así podemos participar Dani Este Bueno Te voy a mandar el desafío Para que vos opines ahora Sobre algo que tiene que ver Con estas trampas Que nos tendemos Por ejemplo Sabemos pedir Dani Ahora viene la fiesta Hay mucha gente Que está conmovida Es un momento especial La verdad que es un momento Porque las fiestas Mucha gente Vos escuchás Que a veces dicen Yo quiero que las fiestas Pasen rápido Y vos te preguntás ¿Por qué? Que pasen rápido No, digo Esto sería Según Frank Que era un sistema Idealítico Paradójico Que una fiesta Que una fiesta Que pasa rápido Pasa rápido Para no disfrutarla Claro Y Normalmente la gente No pide No pide Quizás Quizás esto Adentrase muchas veces En el otro Pero muchos no piden A veces para no desnudarse Para no decir Estas son mis carencias Porque hoy En todo esto De ser competitivo En todo esto De mostrarte entero De mostrarte fuerte De mostrarte El yo lo puedo El tener que cumplir A veces con los objetivos Agresivos Que te da la vida misma Que te da el trabajo Que te plantea Inclusive hasta tu profesión Mucha gente no pide Por el simple hecho De no mostrarse débil Y pedir No está mal Que gente pueda pedir Un abrazo Que pueda pedir Un consejo Que pueda pedir Una palabra de amigo Que pueda pedir ese café Para decir Necesito ese hombro Que a veces tantas veces Vamos a duplicar la apuesta Viste que antes hablábamos De decir Una persona puede ser Donadora O receptora ¿No? Sí La donadora Que tiene que ver Con el que tiene un don Con el que da ¿No? Que es dar Es un gif Es casi como un regalo Totalmente El que da A ver ¿Cómo te sentirías Si tuviéramos el dilema Que van a tener muchos seguro Muchos De decir Paso las fiestas Con una familia sanguínea Con la cual me identifico En algún momento O no con todos O con amigos Porque familia viene de fábula Que es rebaño ¿No? El rebaño lo elegís vos Y la familia no ¿Te parece correcto Que alguna persona Tuviera el coraje De decirle a alguien Me gustaría pasarlo Con vos Pero no hablo Del amor de la pareja ¿No? Sino de los amigos De la familia A ver Me gusta tu familia ¿Te molestaría Que la pase con vos Dani? Esta fiesta Se están dando Algunos de esos casos No sé si tanto En la Navidad No, porque nadie Parece tener Un marco espiritual Es mucho más religioso Muy definido Con el tema Con el tema De la familia Se está dando mucho En las fiestas De fin de año Mucho De matrimonios Que se juntan De amigos del barrio De padres Del mismo colegio O que el vínculo Lo hacen los chicos Sí Y a partir de que uno Busca también Esa Integridad de los chicos Para con otros Uno también se suma a ellos Y los acompaña En esto Y vas conociendo Nueva gente Y se está dando bastante Y este bien Es más de lo que uno A veces puede imaginarse Y este bien Decirle a tu familia Que es la gente Con la que A ver Cotidianamente Compartís cosas Decirle ¿Puedo pasar las fiestas Con vos? Sí Sí Más allá de que Uno a veces Usa las fiestas La excusa De las fiestas Para la reconciliación Reconciliación puede venir En cualquier momento No necesariamente En las fiestas Quizá porque uno Se habla un poco más Porque uno se pone Un poco más vulnerable Llega un momento El fin del año En el cual Uno va dejando atrás Un montón de cosas Y espera un momento Para ese descanso Y esa apertura Que no la tenés Durante todo el año Pero no está mal pedirlo No está mal pedirlo No está mal Y no está mal Esperar un sí o un no Te hace grande Pedirlo Entonces volvemos de vuelta Somos dadores o receptores Y la pregunta es Dadores y receptores de qué Somos dadores de integridad Yo digo lo que siento Digo lo que pienso Y no importa la aceptación O el rechazo Porque entonces Estaría especulando Como empezamos esta charla Hacer una especie De transacción Estaría siendo un tromposo Yo tengo que decir Me parece Lo que siento Yo siento que tengo Que pasarla con vos Puedo o no puedo Y vos me dirás No porque no estoy en Buenos Aires O no porque no tengo lugar O puedo invitarte O puedo decirme No porque no Puedo decirte Yo quiero pasarlo con vos Y venite a mi casa Claro que sí Claro que sí Pero tenemos que tener El coraje de decirlo O no O nos callamos No, no hay que tener el coraje Hay que tener el coraje Porque cuando hablábamos Viste esto de premios Y castigos Uno a veces También se puede premiar Claro Necesariamente el premio No tiene que dar otro No necesariamente No necesariamente A veces uno tiene que ser Un poquito mezquivo Está bueno en las fiestas Tener un premio Totalmente Mereceríamos tener Un premio en las fiestas Elegido por nosotros Sí Que vos te sientas reconfortado ¿Qué premio más honesto Que el cariño? Decime a ver Si alguien puede tener Un premio más bonito Más bonito Más espontáneo Mira Hoy lo vimos gráficamente En muy poco tiempo Con Chulo Con Chulo Chulo es un perro De 14 años Amoroso Que a veces pasea Con una correa violeta Y todos me preguntan Si es perra Y por el honor De Chulo Que además es un atorrante De barrio Callejero Yo digo que no Que no es perra Y tiene mucho honor Y mucho prestigio En el barrio Mucha hombría Mucha hombría Mucha hombría Chulo No está mal regalarse cariño No De hecho De hecho Si fuéramos viendo Las últimas noticias Estas del espectáculo Y demás Con este personaje Que tan joven partió Mucha de las cosas Que hay detrás Tienen que ver con esto De no haberlo pedido La falta de amor Dani Creo No sé si vas a estar de acuerdo Pero creo que La falta de amor Como el exceso de amor Lastiman El exceso de amor Es porque nos hace vivir En un mundo pasional Que viene de pato De ahí viene patología Y que es sangre Y la ausencia de amor Nos destruye Claro Todos vamos a hablar Del equilibrio Cuando nos decía Zulma Que decir aquí Algo lo espera Felicitaciones Zulma Felicitaciones Zulma Demos amor Esperemos Que venga lo que sea Pero te va a llegar Zulma Te agradezco Este comentario www.fmaprender.com.ar Seleccion mensajes Vamos a la pausa Gracias por estar con nosotros Mensajes En mensajes Gracias por los mensajes Carolina Carolina de Congreso Esto es medio vago ¿No? Decir Carolina de Congreso Es algo así como decir La Plaza Vandón O un monumento Que abarca todo Pero Carolina es Carolina Que tiene una identidad propia Y que es alguien Que vive en Congreso Y debe tener una historia Muy particular No es cualquier Carolina Esta que nos escribe Sino es nuestra Carolina La que comparte con nosotros Bueno Carolina de Congreso Me dice ¿Me podrían decir Donde encuentro Biografía editada De ustedes? Bueno ¿Qué podrías decirle a Carolina? Vos escribiste un libro Huellas en la nieve Sí Huellas en la nieve Es cierto Yo no sé exactamente Si Carolina habla De biografía Para saber de nosotros O quiere leer algo Que hayamos hecho nosotros O compartir algo más Con nosotros Carolina Tenés posibilidad De mandar un mail Podés estar en contacto Con nosotros Permanentemente No tenemos No solamente Ningún inconveniente Sino que los mails Que ustedes nos manden Los vamos a responder De manera personal Y esto es una cuestión Que tiene que ver Con el nombre del programa Que no casualmente Se llama así Alicia de Caballito Nos da una acepción Sobre la palabra Idiota Que viene de una Mala idea Hace cuanto Gracias Alicia Por habernos mandado Este mail Este Y está bueno En la Epitomología Psicológica Las palabras Tienen una acepción Un significado Y creo que No sé si has estudiado Letras Me gustaría Que me vuelvas A mandar otro mail Para poder seguir Profundizando Sobre esta etimología O epitomología De la palabra Bueno Seguimos compartiendo Con Daniel Esta charla Acuérdense Que en los próximos programas Están viendo Previamente las fiestas Pero tenemos Para hablar Sobre los miedos Sobre los atributos De cada una de las personas Durante nuestro programa Vamos a hablar Sobre una herramienta Maravillosa Para conocerse A uno mismo Y para conocer a los otros El otro día Fue la del programa Un mensaje que nos llegó Era una persona que decía Cómo poder conocer a los demás Sin conocerse a uno mismo Parecería planteado así Como una especie de Preguntas y respuestas Una especie de cirugismo Que al menos admite Dos o tres observaciones Si se puede conocer a uno mismo Se puede conocer a otra persona Y se puede conocer La conciencia de cada uno Indagando un poco Y profundizando Con algunas herramientas Que están al alcance De aquellas personas Que estén interesadas En profundizar realmente esto Si no todo lo demás Se resume a Salir a la calle Y ver con quién Uno se encuentra El objetivo de un coach A veces Dani Creo que es Ajustar la mira Es algo así Como el francotirador Que lleva a un asistente Es como el patrón De un yate O el que pirotea un yate Que necesita a alguien Que le lea un sextante O que le diga Dame la deriva Porque yo quiero ir Imagínense que Colón Llegó a América Porque era un gran soñador Pero quería ir a la India Le pifió Le chingó Estuvo feo Pero tuvo coraje Estuvo arrojo No estuvo Mil hallazgos Pero él se hubiera apostado A llegar a la India Hubiera perdido Sin embargo Sin embargo El azar La fortuna La vida El derrotero Y la actitud de Colón Lo llevó a conocer Algo que no imaginaba Lo llevó a descubrir algo Y después lo que lo llevó A otros Que es mucho más importante Que descubrir Es colonizar Porque hay un mensaje También de alguien Que nos dice Que me pasa Que hay una decepción Que llega Cuando no se conoce Interiormente a otra persona Bueno Estamos hablando de esto A ver Descubrir a una persona No es fácil ¿No? Colonizarla No sé si existe Como palabra aplicable A un individuo No me parece Aplicable No puede ser No está bien tomando Quizás al individuo Como un objeto Claro Y conocer interiormente Al otro Lleva un tiempo Cierto Lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo Mucho tiempo Porque está este Los primeros periodos Que inician toda relación Todos nos conocemos bien Todos nos conocemos bien Esa primera impresión Como dicen Es la que cuenta Pero bueno Nunca se tiene Una segunda oportunidad De dar una primera buena impresión ¿No? No Nunca No Nunca Es la primera Por eso es la primera Es el último penal Que patea el Barcelona Contra el Real Madrid A los 90 minutos De Estás definiendo Claro Tiempo de trabajo Estás definiendo Tiempo de sacrificio Estás definiendo Un montón de cosas En ese primer encuentro Que vos tenés Juega mucho la intuición Juega la intuición Juega la experiencia Que vos puedas tener Y de ahí en más Es como se va abriendo Uno y el otro Pero Lleva un tiempo Conocer al otro ¿Vos crees que la gente Cuando se encuentra Por ejemplo Dani El otro día Habíamos instalado un tema Que me parecía Muy atractivo Para poder discutir ¿No? Hay zonas Hay lugares Hay barrios Que te permiten Vincularte más Con otra gente Seguro ¿No? Entonces ¿Cómo nos vincularíamos En un barrio Donde no hay alternativas O donde por ejemplo La gente estuviera sola O no se quisiera exponer? Uno se abre Digo El poder de la palabra En tiempos de crisis Es valiosísimo Salir a la calle Salir a la calle con la sonrisa Es valiosísimo Pero saludas a Canillita Al negocio A la vuelta Además es más económico Reír que estar enojado Mucho más económico Se ponen en función Menos músculos de la cara Que cuando estás enojado El otro día Nos decían la gente Que estuvo barba Que nos dijo Que se consiguen Muchas más cosas Con la mano abierta Que con el puño cerrado Y eso No es tener una filosofía De vida tilinga Sino por el contrario Ahora digo Si yo me imagino La situación Por haberla escuchado Una o dos personas Que son mujeres Tienen ganas de sentarse En algún lugar Para conocer a alguien Pero sí que sea hostil Ni ofensivo El approach O el acercamiento Y dos varones Tienen que ir a algún lugar Que sea para conocer gente Y no de casa ¿Cuántas veces hablamos Dani Que queremos tener tres amigos Para jugar un meteón? Antes de la película ¿No? Antes de la película Ya nos gustaba Vos sabés que hay Te consta me guste O los otros Para hacer el truco O un truco Por ejemplo Perdón para los oyentes O si alguna mujer No lo juega Si alguna mujer lo juega La felicito Porque es maravilloso Hay varios jugando Hay varios jugando Hay varios jugando Pero además es un juego Que tiene reglas Porque dentro del truco Vos podés mentir Y fuera del truco No Dentro del truco Vos podés simular Pero fuera del truco Es hacer mula Es decir Las reglas del truco Son las reglas de la vida Casi ¿No? Fuera de esta relación Que es un contrato De relaciones Todo es posible Fuera de ese acuerdo De esta relación No vale No sirve Entonces Esta decepción Es que a veces Los oyentes nos dicen Que es lo que ocurre Bueno Ocurre a veces Por un Acuérdense Que esta es otra forma De percibir la realidad Y hay percepciones Uno a veces Tiene necesidades De percibir realidades Y como decíamos antes Las construye Las construye Bueno Carolina De Congreso Ya te contestamos A ver A ver Damián Si ¿Cuántos rebotes Tenés En eso que soy Experto Siempre digo Lo que pienso Y encaro Sin pensar Mira Damián Te voy a decir Algo que me parece Personalmente interesante Basta que uno Consiga un amigo Y a que le falle En 10 Para quedarse Con ese amigo Que consiguió Habiendo sido franco Esta es una forma Muy particular De decírtelo En lo personal No me gusta Demasiado la histeria Me gusta hablar Y armoniosamente En el programa anterior Damián No sé si lo escuchaste Pero cuando una señora No sé Mucho mayor que yo Le doy una cortesía Ella me devuelve Una gentileza Entonces No se trata de rebotes Se trata de tener La actitud Entonces El 70% de las cosas Acordate Damián Son actitud No importa Todo lo demás Se contribuye Pero Si hay algo que detesto Es ver gente Inerte Esperando que alguien Tome la iniciativa Pudiendo tomarla a uno Si no Los cachorros de la leona Estarían muertos de hambre Ningún ni un se va a entregar Decís Además Muchas cosas Se han logrado En base de la actitud Si Casi todo Porque si no la tenés Te entregaste Estás en el horno Estás en el horno Y hoy se demanda Mucho de actitud Mucho Mucho Vos tenés que saber No solo cuáles son tus límites Si no hasta donde podés Y eso pasa por la actitud También ¿No te ha pasado Dani? Por ejemplo De acercarte a una mesa Donde hay cinco personas Vos solo Y siendo cortés Decirles algo que sea Ameno, amoroso Y ser bien recibido Y no es sorprendente Como es muy difícil Que lo que pareciera ser Un desafío Insuperable Pudiera terminar siendo Una relación Vincular importante Aunque dure cinco segundos Sí, pero haberlo construido De manera muy fácil Muy fácil A veces Es así, ¿no? A ver, es como vos A veces abrir la puerta ¿No? Es como vos Le pedís al otro Entrar Y si vos lo generás De esta manera así Armoniosa Cuando vos lo ves Que están Y decir Te acercás O pidiéndole Desde la hora Saludándolos O ese buen día Que muchas veces Se ve mucho en el interior Y acá Creo que por los tiempos Como se O de la manera En realidad Que se ve Que no lo ves No lo llegás a apreciar Y te sorprende Cuando vas Y te dice Buen día Señor Cuántas cosas te logran Y cuántas cosas te despiertan A vos Lo podés hacer Pero sin duda Y eso también Tú con la que vos Engaras el día Si vos Empezás tu día Enajenado Lo empezás Enojado Lo empezás Pensando en todas Esas cosas No positivas Que hay Porque decís No llego con esto Tengo que cumplir con aquello Lo podés hacer Con uno Con dos Con cinco Con diez Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Y que es más maravilloso Que ser consistente Con uno mismo Porque Pareciera como que Como lo decía Damián De cuántos rebotes tenés Damián No los cuento Damián ¿Sabés por qué? Porque me importa Nuestra actitud Nosotros Nosotros somos las personas Que nos tenemos que acercar Y no importa Porque esto justamente Es lo que nos diferencia De la especulación A la cosa desinteresada A menos que uno diga Bueno Este Yo tengo que acercarme Para alguien Con fin comercial Y bueno Estamos hablando De otras técnicas Pero Nunca acercarse Este Puede llegar a Ser desdichado ¿No? Y por otro lado Damián Si hay gente Hay gente que no se enamora Nunca Hay gente que se enamora Seguida ¿No? No es muy lindo Cualquiera De las dos cosas Que te pasen Si las vivís bien Si no te enamoras Nunca tenés que acercarte Con gente Porque vínculo Va a tener que tener Y si te enamoras Seguido Bueno Ojalá que tengas suerte Esto es re bueno Damián Acercarte a la gente Uno elige Cómo vivir la vida Absolutamente Uno elige Cómo vivirla Y los demás Cómo acompañarte ¿No? Totalmente Totalmente ¿Se sumen o no? Se sumen o no Se sumen o no Pero también va a estar En eso que Un poco puede resumirse ¿No? En esto de la actitud Un poco en quererlo Un poco en imaginarlo Entonces todo eso Cuando vos vas Son distintas etapas De la vida ¿No? Hay momentos que solo vos querés Hay momentos en los cuales Lo imaginás Pero no lo querés Y hay momentos en los cuales Tampoco abrís la puerta Cuando lográs un poco Ese equilibrio Y un poco la armonía Lo que hablamos al principio Las cosas se van dando Sí En ese sentido Dami Y volviendo a esta herramienta Que te decía Que es el enagrama Que sería muy interesante Poder charlarlas más Con esta gente Hay La gente tiene nueve eneatipos De estos nueve eneatipos Hay tres Que son Instintivos Tres que son racionales Y tres que son emocionales Los tres que son Instintivos Son digamos Así Tienen un sistema binario ¿Sí o no? Sí Corresponde o no corresponde ¿Es ubicado o no es ubicado? Estereotipas Exactamente Estereotipas Los tres que son racionales Especulan Y a veces pueden llegar a pensar Ninguno es mejor que otro ¿No? Si es correcto o no Y tienen miedo O se pueden sentir Con inseguridades Y los tres que son Puramente sentimiento Son los que desparraman Una mesa Aunque después les duelen el alma No vamos a juzgar Quien es mejor que no Que otro Pero los tres están estereotipados En cada uno de estos Y todos los que estamos Escuchando este programa Hoy Estamos dentro de uno de estos Enagramas Y eneatipos Si quieren encontrar más opiniones Manten mensajes a www.fmaprender.com.ar Sección mensajes Seguimos con ustedes En breve Nos vamos a una pausa Hola Dani Estamos de vuelta Acá con Vínculos Otra manera de percibir La realidad ¿No? Que ¿Cuántas realidades Existen? ¿No? Como tantas personas Existen Es como cada uno La ve Es como cada uno La ve Es como cada uno La quiere vivir También la realidad ¿Cuántas personas Ven lo mismo Y tienen opiniones Distintas Y discuten Y tal vez todos Tienen razón Tal vez todos Tienen razón Esto sería muy Muy filosófico Puede decir Que es la verdad O quien la tiene O como vos Juzgás la verdad Ahí tenemos un mensaje De Daniel de Palermo Un tocayo Que nos pregunta Si la ciencia Se amiga Con la espiritualidad ¿Estuvieron peleadas? Si A veces No, no estuvieron peleadas Me parece a mí Dani Este Que algunas veces Por justamente Lo que decíamos hoy No todo Si este problema Tiene algo Es Todo lo que tiene que ver Con la conversación Y con la búsqueda De una Percepción distinta Y donde todos Podemos tener razón Y no encasillarnos Porque la única verdad Está aquella Lejana a todo dogma Entonces Todo lo contrario Al dogma Es esta charla Que estamos teniendo A ver Se han enojado Los que administraron En ese momento La ciencia Digamos En el medio ego Por ejemplo Galileo No hubiera sobrevivido Da Vinci tampoco Nos hubiéramos quedado Sin muchos científicos Y sin muchos aportes Torquemada Hubiera justiciado Muchos más Sin aportes científicos Sin arte Exactamente Todavía La tierra Seguiría siendo El centro del universo Y planas Para algunos Entonces estamos bien Claro La ciencia no Pero lo más importante De esta pregunta Es lo siguiente Si la ciencia Está Se ha amistrado Con la espiritualidad Nunca estuvieron lejanas La gente que la administra Es la que falla La gente El factor humano Es casi siempre El que falla En algo Pero la ciencia no Y tampoco la espiritualidad Acuérdense Que como decía Taylor de Chardin No somos humanos Con experiencias espirituales Y somos espíritus Con alma Y experiencia espiritual Luján De Luján ¿Cuánta coincidencia? ¿Cuánta coincidencia? Bueno yo diría Que es sincronicidad A menos que el email Sea también Luján Arroba Luján Dot com Luján Luján Conocidos Podemos tener muchos Pero Con los que compartimos momentos Y los llamamos amigos Pero amigos Hay muy pocos Lamentablemente Esto lo descubrimos En los peores momentos Y esto Luján Es otra Otra apreciación Lamentablemente Puede convertirse En afortunadamente ¿No te parece Dani? Si Es que es afortunado Que uno tenga amigos Muchos o pocos Luján Y estamos compartiendo Con vos Estamos opinando Sobre algo Sobre lo que tal Es razón Y tenerlos Y tenerlos Saber que están Saber que están Ese que cuando levantas Sabes que está del otro lado Y fíjate Fíjate como escribe Luján Amigos con mayúscula Quiere decir que ha tenido Alguna decepción Cerca Sí Alguna decepción Cercana Ha padecido Alguna situación Y se siente Un poco acomojada Por algo Y esto nos lo lleva A la desdicha Porque también dice Que tiene Algunos otros Con lo cual Luján te felicito Porque si algo Que no se sobrelleva A la desdicha Y has tenido El espíritu La gratitud Y el coraje De compartir con nosotros Esto que puede parecer Una intimidad Y si este programa Tiene algo Es ser íntimo Gracias Luján Por tu mensaje Dani Algún comentario final Nos estamos despidiendo De la audición de hoy No Que apuesten Que apuesten Que pidan Que busquen Y que sepan Que se puede No es una frase Se echa Se puede Se puede En todos los aspectos De la vida Hay una sola cosa Que no se negocia Y es cuando partimos Los oyentes Van a fastidiarse Pero yo te diría Que Schopenhauer Dice que Nada es definitivo Inclusive la muerte Estimados oyentes Gracias por haber compartido Esta A ver si le ponemos Un poco más de onda Y lo hacemos Más dinámico Porque es muy necesario Estos mensajes Algunos pueden quedar Sin leer Si le pedimos Que escriban claro Es porque Ya no tengo La visión de antes Y me olvido Los anteojos Este ha sido Un momento Donde estamos Todos juntos Acá hago una broma Y un periodista Va a buscarme Los anteojos Bueno Tienen que ser Binoculares No, también es una broma Miren La vida es una broma Juguemos Juguemos en esta vida Pero juguemos Con reglas claras No decepcionarnos a nadie Es la mejor manera De enriquecernos Demos Demos Esto no es un programa espiritual Este es un programa Para crecer Esto se llama Vínculos Los esperamos El martes que viene Síganos Ayúdenos A que lo sigamos A ustedes Gracias por estar acá Un beso a todos Y gracias a Dani Por haber venido Un beso A ustedes